¡Aleluya! 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 Y los pajales no quieren Que se siente la leña Con el fuego que cae, que cae Con el fuego que cae, que cae Que se siente la leña Que se siente el cordero Con el fuego que cae, que cae El pueblo que cae y cae El ¡Suscríbete al canal! Don el fuego que cae, que cae, que va a arriba del cielo. Y los padres no quieren. Don el fuego que cae, que cae, que va a arriba del cielo. Con el fuego que cae, 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 No le difero que caiga en caiga arriba del cielo Cuando lo prometas Amadoja va Ven, ven, nunca le entregó Cuando lo prometas Amadoja va Mujan, nunca le dejó Pero vino Elías ya su dios a tu Pero vino Elías ya su dios a tu Pídete lo alto, pero mi venía, Dios clamó. 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 que la batalla comienza 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 Aleluya ¡Vené a tu batalla! ¡Aleluya! Nada ni nadie puede detener La victoria de un pueblo poderoso Nada ni nadie puede detener La victoria de un pueblo poderoso Por eso mi hermano Y hacia adelante Reconcidibilidad Reconcidibilidad Por eso mi hermano Y hacia adelante Reconcidibilidad Reconcidibilidad Desarrollo Reconcomendها ¡Aleluya! 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 ¡Levanta la mano! 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 Si tú sabes bien que la batalla comienza Si tú sabes bien que la batalla comienza El día de los amigos que vengan 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 ¡Aleluya!